Realmente es un orgullo para nosotros encontrarnos con esta posibilidad de tener un congreso de peñas de la provincia de Córdoba, o sea que nos hayan nombrado como sede a POSE, realmente nos enorgullece total. ¿En qué consiste? La provincia tiene 38 peñas, a lo cual todas las peñas van a venir, o por lo menos creemos, están todas invitadas, creemos que todas vayan a venir, y bueno, es una reunión de trabajo, es una reunión donde todas las peñas van a exponer su trabajo, sus ideas, bueno, el departamento del interior es el que la promueve, e incluso junto con el departamento del interior va a venir el departamento de socios y va a venir el departamento de cultura también. O sea, vamos a tener una jornada bastante extensa, va a ser buena, va a ser muy linda, en realidad es la primera vez que se hace en POSE, y yo diría que es la primera vez que se hace en la zona. Nosotros arrancamos en el 2016, y luego en el 2019 cuando cambiaron las autoridades en Boca, por unas razones así sencillas de amistades, hicimos muy buenos contactos con los dirigentes, y bueno, logramos tener un fluido tacto con ellos, y nos tengan la confianza para darnos esto. Yo creo que es muy importante y es un orgullo para nosotros todo eso. Bueno, todas las peñas en realidad son solidarias y todas las peñas entre sí, de acuerdo a la necesidad de cada pueblo, trabajan en forma mancomunada, ¿no es cierto?, en hacer tareas solidarias. De acuerdo, ya te vuelvo a repetir, a cada lugar la necesidad que tenga. Entonces, bueno, ella es una de las que se expone, después además de eso, Boca organiza las Olimpiadas, que hace ya rato que no se organizan, este año se van a volver a organizar, bueno, esa es otra de las presentaciones de las peñas que se va a hacer para organizar las Olimpiadas, que justamente en este mes de mayo tienen que salir, sí o sí ya tienen que estar listas para poder organizarlas desde junio hasta diciembre, y el día 11 de diciembre sería la gran final en la cancha de Boca, en la bombonera, ¿no es cierto?, y estar festejando con una gran cena el día 11 de la noche y el 12, que es el día del hinche de Boca, ¿no es cierto?, o sea que entonces estaríamos con un doble festejo ahí. Así que bueno, ellas serían otras de las tareas a realizar en este congreso. Bueno, esperemos, esperemos que venga mucha gente, esperemos que la gente tome conciencia del encuentro que es, porque realmente es un encuentro muy importante, o sea que estamos esperando alrededor de 100, 150 personas de afuera, ¿no es cierto?, o sea, entre autoridades y autoridades de Peña y autoridades de Buenos Aires. Vamos a tener la visita también de un par de gente directivos, como Larry de Clay, que es directivo de Boca, nos confirmó la presencia, Quique Rabina, un exjugador, Nicolá, no sé si estará porque tenía unos problemas de salud, pero nos prometió que iba a venir a Angelito Rojas nuevamente. Así que las expectativas son buenas, muy buenas, va a ser lo que es la reunión en el salón auditorio de la municipalidad de ahí de la banda, donde era la IC Terminal, y el almuerzo, que va a ser una vaquellona con cuero, en el predio del ferrocarril, en una carpa. Y bueno, no quiero dejar de agradecer al municipio, a la municipalidad de Poce, que nos está dando una mano grande en todo esto, ¿no es cierto?, y bueno, que nos brinda el apoyo, realmente la Peña está a disposición, y quiero también decir que a partir de hoy la Peña va a estar abierta de 18 a 20 horas para, bueno, aquellos que quieran obtener la tarjeta o hacerse socio, porque bueno, te aclaro, está el departamento de interior, está el departamento de socio, donde van a traer todas las copas, van a traer la máquina para hacer los carnes de socio, así que la gente que se quiere hacer socio se va a salir con su carnet de ahí directamente. Entonces, bueno, a partir de hoy vamos a tener abierto para asesorarlos, si quieren hacer una pregunta, tengan una duda, que se llegue a la Peña en ese horario de 18 a 20, que lo vamos a estar asesorando.